Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Que has dejado por mí, te has llevado la ilusión De que un día te fueras solamente para mí Muchas cosas han pasado, mucho tiempo Fue la duda y el refor Que despertamos a ver que no nos queríamos No, ya no, y ya no nos queríamos Y ahora estás tú sin mí Y que hago con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día te fueras solamente para mí O para mí Y ahora estás tú sin mí Y te hago con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día te fueras solamente para mí O para mí Hoy con peces Puedo ver que el dolor Que un día yo te vi No has llegado a tu interior Y es por eso que te vas Ateclándote de mí Y sin mirar 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 Pero yo corazón Pero yo corazón Entendí En el tiempo que pasó Que no nos servía ya La locura bestia Que un día sí se fue Y que nunca más volvió No, 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 no volvió Y ahora estás tú sin mí Y te abandonó mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día te fueras Solamente para mí O para mí Y ahora estás tú sin mí Y te abandonó mi amor El que era para mí Y con toda la ilusión El que un día te fueras Solamente para mí O para mí No, 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 no Muchísimas gracias, gracias.